La Contraloría General de la República ordenó un embargo contra Integral S.A., contratista de EPM en Hidroituango, por presunto detrimento patrimonial. Este es un informe de la agencia de noticias RPTV. La Contraloría General de la República ordenó embargar a la compañía Integral S.A., contratista de EPM en Hidroituango, por presunto detrimento patrimonial. La medida cautelar decretada por el ente de control contra las constructoras involucradas es por más de cuatro billones de pesos, en donde se embargarán 12 bienes inmuebles y 13 cuentas bancarias. Además, la Contraloría General señala a 19 presuntos responsables fiscales por la presunta pérdida patrimonial de los más de cuatro billones de pesos, al evidenciarse fallas en la planeación y la ejecución del proyecto Hidroituango. Entre los supuestos responsables se encuentran los exgobernadores de Antioquia, Sergio Fajardo, Aníbal Gaviria y Luis Alfredo Ramos, entre otros.